El celoso o celosa de la relación Muy bien señores, la primera pareja de este tan de la harina Mi querida Katia Elisa, hay algunas respuestas que necesitamos Por ejemplo, ¿cómo fue esa conquista? ¿Cómo fue ese primer paso? La conquista de Roger Alon, todo con música, tú sabes Ya Somos una pareja de bemoles Pero ¿y qué es lo que le gustó de Roger? ¿Por qué usted dijo, este es con el que yo me voy a quedar el resto de mi vida? Y lo atacó Bueno, porque fue realmente todo Yo soy hombre que me ame, me respese, me considere Comparta conmigo las locuras Y que hasta que la muerte no se pare ¿Quién fue el primero en conocer la casa de él? La acevichada Ah, claro, pues sí Otra vez Métase, métase Métase Ok Uno, dos y tres ¿Quién metió en problemas a quién? ¿En problemas? Sí, alguna pelea, alguna cosa Resulta que alguien le contó una goleta ¿Qué pasó? ¿Me cuentan ese problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en problemas? Bueno, cielo, adiós Pero le creo Luego me cuentan A mí también me cuentan ¿Cuál es el problema? ¡Qué fea, Dios mío! Soy un cuco Ok ¿Quién logra mayor reproducciones en Instagram? Ah, mira tú Ella solo sale y ya Ok Uno, dos y tres Otra pregunta ¿Quién lo vale? Parece Michelle Ok ¿Quién tiene tatuajes aquí en esta relación? Ella Ok ¿El más alto de la relación? ¿Quién es el más alto? Alto o alta Yo soy el más alto Pero no Ok ¿Quién es el más querido o más querida entre las suegras? Eso es el más alto, Dios mío Los dos Mandamos un saludo Mandamos un saludo A Toña Marielena Doña Marielena y Nachita Se viene una nueva serie, les cuento ¿Con Nachita? Con Nachita y con Marielena Moti Pescado Ah Ok, perfecto Vamos con otra pregunta Otra ¿Quién comió más? ¿Quién comió más? Lleva los pantalones en la relación Alexito lo dice así Alexito lo dice así